¡Suscríbete al canal! Tu mamá y yo fuimos novios ¿Y por qué se pelearon? No, no nos peleamos ¿Y entonces qué pasó? Bueno, eso es un poquito más difícil de explicar, pero son cosas que pasaron entre tu mamá y yo Ah, entonces no es tan grave Ustedes se siguen queriendo, ¿no? Sí, queremos mucho Sí, mucho, como amigos Nos queremos mucho como amigos ¿Sabés qué es lo importante? ¿Qué? Que tu mamá y yo nos quisimos mucho, mucho, mucho Y que vivimos algo muy lindo Y tenemos un hermoso recuerdo Y gracias a todos esos recuerdos Es que ahora que nos volvimos a encontrar Yo... ¿Ahora qué? Ahora... Ahora nos llevamos muy bien Eso Que ahora que nos encontramos nos llevamos... Yo lo que no entiendo es por qué no me contaron todo esto Bueno, no te contamos esto por... Porque son cosas de grandes Sí, son cosas de grandes Ajá, ahí está Son cosas de grandes Siempre me decís lo mismo, mamá Siempre me interrumpís Yo quiero saber esto Porque es muy importante para mí Seguime contando Leándolo, por favor No, no, no No, por ahora no Vos nos podés dejar solas Porque nosotros tenemos que... Que hablar cosas... Sí, sí, sí Sí, sí, claro Es difícil para mí decirle esto Usted acaba de llegar Y la verdad que su adaptación ha sido un desastre Al menos no lo que yo esperaba Está siempre metido en problemas Haciendo lo que no corresponde Usted no tiene el perfil de alumnos que queremos para este colegio Bueno, entonces me manda para Buenos Aires Ningún problema No, no, no No, no, no Eso es simplemente una advertencia Pero ahora mismo voy a llamar a su padre Para ponerlo al tanto de esta situación No, yo pensé que me volvía para acá Yo soy irrespetuoso del Trump, por favor Ahora van a tomarle una evaluación Para comprobar la nivel intelectual que se tiene Y de eso dependerá su futuro aquí Sí La nivel, sí La nivel Me veo tan segura que me das miedo Vos tranquila, ¿verdad? Pero, ¿qué pensás hacer? Entendés, Antonella es la líder de las divinas Siempre lo fue, siempre lo va a hacer Y cuando se entere de todo esto se va a poner roja de lo furiosa Justamente por eso, Caterina Porque estoy harta de Antonella y harta de esta situación Harta de ser la última siempre Harta de que venga una cualquiera como Luciana Y nos saca a nuestro lugar ¿Acorda? Esto es una provocación ¿Qué tendrá ese video? ¿Sabes qué, pía? Me parece que nosotras nos vamos a meter en un relío Que... No, no, no estás equivocada Nosotras no nos vamos a meter en un lío Porque esta, esta es la ocasión perfecta para vengarnos de ella Si, bueno, está bien, todo muy lindo Pero, ¿cómo vas a ver el video si Antonella no te lo va a mostrar? Yo ya sé que ella no me lo va a mostrar Pero yo lo voy a ver igual Bueno, la verdad no sé cómo vas a ser Yo sí sé Y vos me vas a ayudar Yo... Vos Papá, te la... Soy yo Patito ¿Me oculté? ¿Te hacen disfraz? Es muy gracioso Con permiso ¿Pueden golpear, no? Ay, bueno Disculpa ¿Qué estabas mirando? Nada, nada Eh... ¿Qué hacen ustedes acá? Vinimos porque te extrañábamos, ¿sabes? Últimamente te la pasas todo el tiempo con Lucianita Y... Nosotras también te queremos ver a vos Ay, bueno, chicas Pero paren porque eso no es cierto Ay, ¿cómo que no? No, no Tu mamá nos acaba de decir que Luciana está abajo esperándote Ah, sí, no, es que... Vino un segundito y bueno La dejé que me esperara en la cocina Porque me quería bañar y... Pero bueno, al final no Paren, paren Me parece a mí Ustedes dos están un poquito Bastante celosas Un poquito Ay, no nos vas a dejar No, es que no nos... Seguimos siendo tus mejores amigas como siempre Como, como para siempre Como chicas, siempre Como siempre, chicas Ustedes nunca van a dejar de ser mis best friends Se los prometo Ay, qué lindo Subí porque me enteré que estaban las chicas Ah ¿Qué hiciste bien? Yo ya me comí mis abuelos Abajo que yo tuyo Suena que hace rato que están juntas ustedes dos No, 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 no tanto ¿No te bañaste todavía? No, 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 no me bañé porque justo me detuve haciendo las cosas Pero, ¿saben qué? Mejor me voy a bañar porque estoy exhausta Ustedes saben lo que es Creo que ella cansa bastante Sí Luciana, ¿no me querés acompañar abajo a buscar un vaso con jugo? No, acá va a subir, Cate La llamamos a Ariña que nos traiga, dale No, ¿sabés qué? Porque hasta que venga ese abrazo Nos morimos de sed Vamos, vamos, dale Sí, ven, ven Venga, ven Venga, ven Venga, ven Venga, ven Venga, ven Venga, ven Andá Hola Hola Hola, Lando Hola ¿Cómo estamos? Bien ¿Pero estamos bien? ¿Seguro? Sí, sí Estamos bien Mirá, yo te voy a contar algo Vos tenés que estar fuerte y con buen ánimo para que el tratamiento de resultado Si vos le pones ganas, nos curamos rápido Yo estoy con buen ánimo, ¿eh? Buen ánimo, sí Abrazo de oso Leandro, menos mal que te encontramos ¿En serio me decís eso? Sí Porque mi mamá y yo siempre estuvimos solas Vos, Patito Hasta que te encontramos a vos Déjame contarle que siento más Sí Está bien, está bien que cuentes Y ahora que sabemos que vos sos nuestro amigo Podemos contar con vos para lo que sea, siempre Para todo Sí, para mí también Es una suerte Haberlas encontrado Y la verdad que yo Yo me siento muy bien Siendo amigos ¿No? ¿Y Patito? ¿Está bien? Estoy, sí Te quiero, Leandro Yo también Mucho Chao Chao, yo voy con ellos No, 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 no Quedan, Tiquet Esteban Esteban va a lo de Bueno Me voy con Esteban Chao Chao, chao Yo voy a ir No, no Es mejor que yo vaya No, es mejor que vaya con Esteban Es que a mí me da la sensación que me necesita Viste, yo la veo chiquita todavía Me da esa cosa que dicen que pasa con los hijos Viste, que los ves como bebés todo el tiempo Que tengan 32 años, los seguís viendo y seguís pensando que te necesitan Carmen, la cosa que vos haces es que yo no termino de entender ¿Por qué le ocultaste a Patito que fuimos novios? No entiendo, Inés No entiendo por qué usted me hace esto Yo no La directora del colegio dice que el informe que usted mandó sobre Matías es pésimo Pero no ¿Por qué me hace esto, mujer? La continuidad de Matías en el colegio pende de un hilo ahora Y todo por su culpa Pero, un momento, un momento, señor Beltrán Quiero que me escuche Yo jamás hablé con la directora del colegio donde está Matías Segundo, yo no mandé ni hice ningún informe sobre él ¿Por qué me disimule más, Inés? No la entiendo, realmente no la entiendo Yo me gasté un dineral en mandar a Matías a estudiar a Nueva York Yo quiero que usted me resuelva este problema cuanto antes, permiso Ah, pero, pero, señor ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué le pasa a tomar una sustancia extraña? No, no sé, pero es raro, señora ¿Eh? Se lo veía muy convencido de que usted pasó ese informe Pero, por favor, yo jamás pasé ningún informe ¿Qué dices? Pero Hablé con mi papá y me dijo que ya no es necesario que llame al colegio de Matías en Estados Unidos Ah, ¿sí? Ah, bueno, entonces no tengo que mandar el informe sobre él No, 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 porque ya lo aceptaron Ya está todo perfecto, se acomodó, está muy bien Ah, qué bien Así que está todo bien Todo genial Qué bueno Ah, ya sé de dónde puede venir todo esto, ya sé Bueno, ocultar Ocultar No es ocultar Simplemente no se lo conté y punto En este caso es lo mismo No es lo mismo Mira, Leandro, Patito es mi hija, no es mi amiga Yo no le puedo andar contando todos los detalles de mi vida sentimental Decirle quién es mi novio y qué no es mi novio Vos no tenés hijos y por eso no sabés cómo son estos temas Me hubiera gustado tener hijos No sé si te acordás, pero nosotros Nosotros soñamos con tener un hijo Con tener una casa grande, con vivir juntos para toda la vida Porque nuestro amor fue un amor de verdad Un amor con todas las letras Un amor Un amor de película, un amor de novela Un amor ¡Ah! Qué lindo, qué lindo encontrarlos acá juntitos Eh, no, yo vine porque para traer a Patito que está haciendo el tratamiento Ah, mira qué bien Y mientras ella hace el tratamiento Ustedes acá lo pasan bárbaro ¿Qué quieren? Un vermucito Les traigo unas papitas O me voy, mi amor, me voy Los dejo a solas, ¿querés? Siguen charlando Me oculté detrás del disfraz Porque... Ah, no Me daba mucha vergüenza Ahora entiendo todo Lo tenía bien guardado, ¿eh? Así que, ¿qué crees? Padre, Patito Y canta diez mil veces mejor que Antonella Sí, bueno, pero ahora, ¿cómo seguimos, Pia? Todo lo que sea necesario, te voy a esperar Se me ocurrió una idea genial ¿Qué? Contame, contame, Alí Con esta Matamos dos pácaros, un tiro Vos van a escribir en la máquina Todo lo que yo te diga Querida Patito Soy Luciana Te escribo para contarte que estoy muy arrepentida Por todo lo que te hice La que me mandó a robarte el video Cuanto anhelas Papá Papá ¿Papá? 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 Mi amor Hija Patito Espérate Mi amor Estás hablando de sueños ¿De sueños? Sí ¿Qué decía? Papá Solamente eso decías, papá Sí, es que estaba soñando con Leandro Te trajeron esto, una carta para vos ¿Una carta? Sí, la tiraron por abajo de la puerta, se ve Ah, para Patito, para mí Sí, para Patito Patito sos vos Bueno, sí Capaz sería otro Patito, ¿viste? Pero bueno, no conozco No pude No pude pegar un ojo en toda la noche Contame ya mismo qué pasó No, primero contame vos qué pasó con el tema de tu mudanza Ay, no sé, no sé por qué me preguntas eso Porque estoy preocupado, Blanca Estoy preocupado Patito se enteró de que Carmen y Leandro fueron novios ¡No! Ay, no me digas Es lo último que nos faltaba, ¿no? Tengo miedo que esto no termine acá porque si la nena sigue insistiendo, Carmen Se puede enternecer, le puede contar la verdad Si esto llega a oídos de Leandro, vos te quedas sin novio Yo me quedo sin Carmen Ni lo digas, ni lo digas, ni lo digas Mirá, yo sé que vos tenés todo controlado porque Leandro piensa que no es el papá de Patito Pero si Carmen le cuenta la verdad, él se puede hacer otro ADN y ahí fuimos, Blanca No, no, eso no va a pasar Yo no voy a perder a Leandro por nada del mundo Y menos por una chirusa horrible como ella Pero entonces, hace algo Blanca, hace algo Así que fue Antonella Yo la agarro y la mato, la destrozo Yo no puedo creer que Antonella tenga tantas ideas en su cabeza Porque cada día se le ocurre una maldad para hacernos Es increíble Ay, sí, aparte yo no sé por qué me odias tanto, chicas Es evidente, Pato, te odia porque sabe que Mati te quiere mucho más a vos que a ella Te tiene envidia Ahí está ¿Así que fuiste vos? ¿Perdón? A ver, explícame con qué necesidad te metés en el medio, nena ¿Por qué sos tan rebuscada? ¿De quién hablás? No, te hagas la mosquita muerta conmigo Que sabes perfectamente de lo que te estoy hablando Mira, José, de partir de ahora, hablá con mi mano que se asegura que... ¡Ay, sos de los peores! ¡Me odias, me sacaron! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Pero qué es orden! ¡Orden! ¿Qué es este papelón? Yo no explico lo que es este papelón Ninguna explicación, todos se direccionan La señora directora quiere verlos Y no es por esta pelea Así que formen filas Varones de este lado Mujeres de este No, pero... ¡Y tomen distancia! Te voy a matar, ¿me escuchaste? Muy bien ¡Distancia! ¡Carrera march! ¡Un, dos, un, dos! ¿Pero qué pasa? ¿Pisa huevos? ¡Un, dos, un, dos, un, dos! Ay, amiga Me parte el alma ver que así, ¿eh? Sí, pero no puedo evitarlo Cada día que pasa me siento un poco peor Y yo te entiendo Te juro que me pongo en tu lugar Y te recontraentiendo No, oye No doy más Te juro que No quiero mantener más Esta mentira Es muy grande Es como, ¿viste? Todos los días Es como un peso sobre los hombros No le quiero mentir más a la nena ahí Y ahora para colmo esto Que ella sueña que Leandro es el papá Ya basta Y es fuerte, ¿viste? Sí Demasiado fuerte para mí No le puedo seguir haciendo esto, me parece, ¿no? Voy a hablar con Leandro Bueno, ahora vamos al bufet Y hacemos todo lo que planeamos ¿Te acordás de todo lo que tenés que decir? Pero sí, Blanche ¿Cómo no? No soy tonta No, ya sé, Inesita Vamos, dale Vamos, mi querida ¿Quién es? Ay, no sé Vos esperabas a ver ¿Vale? ¿Qué es ella? Dale, dale, dale Se mueve Se mueve Hola Hola Qué sorpresa No Bienvenida No, bienvenida No, bienvenida Yo salía, salía Pero ya vuelvo a entrar Porque salgo después de un ratito No, no te preocupes Por favor, ponéte incómoda Si querés tomar un tecito ¿Te pensás a dónde iba? Te voy a contar a dónde iba Estaba yendo a ver a mi amiga ¿Viste mi amiga? Esa que te conté La que le sacaron la nena La que después de mucho, mucho, mucho tiempo Ya le contó al padre Y se la sacaron ¿Te acordás? Me acuerdo, me acuerdo ¿Cómo me voy a olvidar justo yo? Sí ¿Por qué? No, digo ¿Cómo me voy a olvidar justo yo? Que soy madre Claro Que, que, sí, eso Qué barbaridad lo que le pasó Ay, es terrible, terrible Pobrecita Ahora está medicada Con psicólogo, con psiquiatra Depresión galopante Tienes Claro, y perdón Es esa historia que me habías contado, ¿no? Sí, necesita, sí La que te conté No, mi querida, mire Ustedes si quieren saber mi opinión Yo creo que el padre de la criatura Tiene razón Porque, por ejemplo Mi hijo Leandro Si le hubiera pasado alguna vez Una cosa así Él agarraría a esa mujer Y la odiaría Desde el fondo de su alma Porque es una canallada Lo que hizo esa mujer Esa no es una madre No Sí, sí Porque desde chica La educó a la chiquita La mentira Uno no le puede decir A su hija mentira Yo, te lo digo Inclusive como abuela Mira, escúchame Yo como abuela Yo la agarro a esa mujer A esa mala madre Le arranco a la criatura De adentro Y que me la quedo con ella Porque no merece Si es una mujer Es una pécora No es una mujer Es mala Es mala Pécora, pécora, pécora 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 Dejá de mentir Y confésame Lucena, ¿por qué te arrepentiste Y me robaste ese video Para llevárselo a Patito? Ya te dije que yo no fui a Antonella Papá, no seas cínica Si vos le escribiste esa carta a Patito, ¿verdad? Yo no escribí ninguna carta Ah, no Ay, que tengo cara de tonta Me querés saber creer Que esa carta se escribió sola, ¿no? No sé quién la escribió Se escribió sola, no sé Pero yo no fui, te estoy diciendo Sabés que sos una mentirosa Y olvídate de estar en las divinas Y andaste de mi casa ¡Olvídate! Chica, yo no lo puedo creer Es una mentirosa Eso te pasa por confiar en desconocidas, ¿verdad? Es cierto Pero yo no lo hice porque No quería meterlas en problemas a ustedes Nada más Yo no quería cargarlas con mucha responsabilidad Era mucha presión Mejor vamos a ver el famoso video ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está? ¿Cuánto? ¿Qué pasa? Chicas ¡El video! ¡El video no está! Se lo llega a ver Se lo llega a ver, Matías Estoy muerta Ese video no lo puede ver, Matías Nada, tenés que cerrar los ojos Tenés que cerrar los ojos Sí, sí Estoy ansiosa, Leandro Bien, bien, cerradito Escuchás el ruido, ¿no? Hay algo, hay algo A ver ¿Qué hay, qué hay? Dame, dame ¿Qué es? ¡Ay! ¿Qué, qué? ¿Qué es, Leandro? Está buenísimo ¿Sabés lo que es? ¿Te gusta? Me encanta ¿Sabés para qué? Para que escuches la música que quieras en todas partes Gracias, Leandro Así me gusta, de verte contenta y no triste como estabas ayer Hablando de ayer, te tengo que contar lo que sueño, Leandro ¿Ah, sí? Sí Hola, mamá ¿Qué tal? Bien Leandro ¿Cómo andás, viniste? Hola Sí, estaba preocupado por Matías y también tenés un regalito ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Qué es? Un MP3, ¿más? Ah, para Sí, va a escuchar Qué lindo Yo le estaba contando a Leandro, le estaba por contar Sí Lo que soñé ayer Ah Le puedo contar, ¿no? Sí, sí Sí, contale Eh, bueno Bueno, yo ayer soñé a la noche que estábamos los dos cantando La canción de Hay algo tuyo en mí Esa Y que vos terminabas diciendo Papá Como yo Leandro ¿Vos no serás mi papá? Mamá Yo quiero saber toda la verdad Eh Bueno, hija Yo Sí, me cueste lo que me cueste Te voy a decir la verdad